ahí estamos te digo una cosa bienvenidos a otro capítulo de cuánto sabe empezamos primera pregunta el 2021 es el año del dragón, gallo o buey el dragón rebote rebote del buey del buey, Marco no te lo han dicho antes no, no ¿cuántas veces ha visitado China el Real Madrid? una, cuatro o diez yo te diría que cuatro yo también correcto muchas temporadas de los seis partidos que ha jugado el Real Madrid en China ¿cuántos ha ganado? dos, cuatro o seis yo digo seis ¿cuántos ha jugado? ha jugado seis partidos seis partidos, ha ganado los seis correcto los dos muy bien ¿cuál de estos jugadores marcó en nuestro último partido en China? Marcelo, Kroos o Varane? te digo una cosa ¿tú estuviste en China? yo estaba en China ¿tú no estabas? ¿tú no estabas? responde tú me da la risa eh, man creo que no me acuerdo el último partido creo que eh, Varane yo iba a decir eso por cambiar digo Marcelo es Varane ¿y pase de? Lucas Vázquez, ¿no? ¿contra qué equipo? Inter de Milán esto me da la memoria ¿eso no te acuerdas de tu asistencia? sí, correcto muy bien ¿quiénes son los jugadores que aparecen en esta foto de la gira asiática del 2003? izquierda Zidane yo también lo pienso sí, ¿no? tiene... sí le toca en medio yo creo que Raúl yo creo que también y el otro yo creo que lo sé Guti yo digo Bekan sí, Zidane 7 y 23, ¿no? Bekan tú 3 de 3, ¿no? yo 3 de 3 2 de 3 la temporada pasada hubo un jugador chino que jugó contra el Real Madrid en la Liga ¿de qué equipo era? Valencia español o a la vez español 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 sí Uley ¿cuál de las siguientes tradiciones del año nuevo chino es la incorrecta? los adultos dan a los niños sobres rojos los niños van a la casa del vecino a por dulces eso Halloween las personas en el año natal suelen llevar ropa interior roja ¿cuál es incorrecta? ¿cuál es incorrecta? sí piensa, piensa, piensa si eres pobre yo creo que la A es correcta y luego las luces yo diría B, incorrecta correcto vamos muy bien ¿qué tradiciones suelen tener antes del año nuevo chino? hacer la limpieza de la casa cultivar plantas en casa o encender todas las luces en cada habitación no tengo ni idea yo tampoco yo creo limpiar la casa yo creo que también yo diría la A yo también hacer limpieza de la casa muy bien muy bien dentro del año limpio durante la celebración del año nuevo chino ¿qué se mete en un dumpling como símbolo de buena suerte? frutos secos, monedas o pimientos? pimientos ¿tú qué dices? monedas monedas pimientos, va ¿quién de estos jugadores no tiene cuenta en Weibo? Casemiro, Hazard o Benzema? Casemiro sí yo te digo Hazard yo por cambiarlo en Zema para decir otra punto para Marco ¡coma! pues hay mucho, eh unos de Weibo, tío esta va directamente para Marco ¡hulo! ¿sabes cuál es tu apodo en China? apodo, eh tú lo sabes yo sí lo sé no lo sé tu lugar no lo sabes tampoco ¿en China? en China no, ahí me pierdo yo sí que te digo en España pues en China su apodo es Axiao ¿Axiao? Axiao ¿y qué significa? ¿qué significa el apodo de Marco en chino? sonrisa niño o guapo yo creo que niño ¿cuál le dijiste? ¿guapo, niño o sonrisa? ¿niño o guapo? es guapo ¿qué voy a decir? ninguno de los dos ¿sonrisa? sonrisa claro, estos son días sonriendo sí, la verdad es que es algo tuyo innato Axiao 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 Axiao, crack ¿qué pasa Axiao? si te ha gustado el vídeo suscríbete a nuestro canal de YouTube